Bienvenidos sean a su programa de noticias Crunchyroll News, regresamos al estudio Vaya la semana pasada fue una cosa tan rara, no la volvemos a hacer Es el momento de enterarnos de la información más relevante en el mundo del manga, anime y videojuegos Como esta semana que Crunchyroll les prepara su top 100 de animes de la década Y también el anime del slime nos revela que tendrá más oas ¡Esto y más aquí! ¡Iniciamos! Y Crunchyroll Alma su top 100 de animes de la década Ya lo puedes ver en la parte 1 y 2 en nuestra sección de noticias, justamente en la parte de destacados Déjanos aquí en comentarios cuáles agregarías a esta lista o cuál es tu top 10 de animes de la década Y a través de su página oficial de YouTube, la nueva película de Doraemon Nos da a conocer su tema principal, el cual será interpretado por la banda Mr. Children Y se titulará Bird Day También nos dan a conocer su fecha de estreno, la cual será el próximo mes de marzo del 2020 Y Gran Blue regresa en imagen real en una película para verano del 2020 Vamos a disfrutar de toda la acción del verano y la playa Y si tú no conoces de qué va la historia de este anime Bueno, es un chico universitario que se empieza a apasionar por el buceo Y conoce a un club de buceadores justamente a la orilla del mar Sé que a muchos de ustedes, sobre todo a las chicas, van a estar muy contentas de esta adaptación Y buenas noticias para los fans de Senseya Ya que se da a conocer que en el número de enero del 2020 de la revista Champion Red Regresará a la historia de Senseya Origins La cual se considera la segunda temporada de Senseya Episodio 0 de Kurumada Y será muy especial ya que también nos dan a conocer que este nuevo tomo contará con páginas a color Y una nueva coproducción se acerca a Crunchyroll desde el inframundo In Spectre Ya habíamos hablado sobre esta serie y ya tenemos fecha Anteriormente te habíamos dicho que estaba fechada para enero del 2020 Pero ahora sabemos que va a ser el 12 de enero Claro, fecha de Japón En que va a ver la luz Y esta es una serie que como les digo Gracias a todos ustedes, usuarios Premium Logró crearse Y si aún no sabes de qué va la historia Te cuento que vamos a tener a dos protagonistas Los cuales son cazadores de yokais renegados Cada uno de ellos ha tenido un acercamiento con el mundo espiritual Otorgándoles ciertos poderes Pero también quitándoles parte de su ser Y va a ser una historia llena de acción Con una animación increíble Mientras tanto, disfruta de estos trailers Y si tú eres fan de SAO Este videojuego es para ti Ya que Bandai Namco ha sacado un nuevo RPG de esta franquicia El cual está disponible a nivel global Para los dispositivos Android e IOS Y también podrás encontrar historias y escenas Que no vimos en la serie animada Además de personajes de otras temporadas Así que si tú tienes tu dispositivo Descárgalo ya Y una serie de novelas ligeras Va a dar a luz una nueva serie animada Y como ya sabemos Los nombres de las novelas ligeras Son muy largos Y por eso traigo mi siempre útil acordeón Voy a intentarlo decir de una sola vez Y es Y bueno, de aquí es la historia En un mundo de fantasía En donde nuestro protagonista Es un sanador El cual es despreciado por sus compañeros Como Dulce me desprecia a mí Porque no me toma el verdadero valor que tengo Ya que No vales nada Ven Ya que en ese mundo Los sanadores no pueden pelear Así que abusan de su poder Como Dulce abusa De mi súper talento Y bueno Todo cambia Porque en un momento dado Nuestro protagonista Pasa a ser su poder supremo Para curar el mundo entero El cual estaba al borde de la destrucción Y esto hace que regrese Cuatro años al pasado Con nadie recordando absolutamente nada Excepto él Es momento de tomar venganza Y será una serie que seguro Les va a encantar Y el número 24 de este año De la revista Grand Jump de Suecia Nos dan a conocer Que la historia de Capitán Tsubasa Contará con una revista especializada La cual se pondrá a la venta El próximo enero del 2020 Y podremos encontrar el manga Entrevistas Y también algunos juegos Así que si tú eres fan del soccer Y de esta historia Esta revista Es para ti Y luego del éxito Que tuvo este año El nuevo remake De Resident Evil 2 Bueno Tenemos un rumor Muy muy fuerte Que está casi Por ser confirmado Y es que todo apunta A que Capcom Está trabajando En un remake De Resident Evil 3 Nemesis Donde el enemigo Del juego Te va a estar acechando A toda costa Y es tan grande En comparación A Jill Valentine Como yo lo soy A comparación de Dulce O sea ¡ENORME! Así que si tú no has jugado Este videojuego Es buen momento Para ir ahorrando tu dinero Y prepararte Para la salida del mismo Recordemos que Resident Evil 2 Salió para Playstation 4 Xbox One Y PC Recientemente se abrió Una web oficial Para el manga Donika Naruibi En el cual Nos acaban de revelar Que esta historia Tendrá una adaptación animada La cual será proyectada En cines japoneses A mediados de verano Del 2020 Por tiempo limitado También nos han dado A conocer Una imagen promocional Y un trailer promocional En donde podemos ver Que bueno Para los que no conocen La historia Es una recopilación De historias de amor A veces pueden ser Tristes o felices Pero les van a encantar Y bueno Ya es oficial Que la undécima entrega De premios Kyoto Animation Queda cancelada Lamentablemente Esto ya se había venido Porque después De lo que pasó El 18 de julio Recordemos El gran incidente El incendio Donde se perdió Mucho del material Original Además de vidas De los trabajadores De esta gran casa De animación Bueno Hizo que todo el mundo Se moviera Y ya se había anunciado Que estos premios Iban a pasar a segundo plano Desde abril Se habían recolectado Trabajos de nuevos autores Y de algunos autores Ya conocidos Que querían trabajar En esta casa de estudios O que su obra Llegara a la luz Y bueno Kyoto Animation Nos ha dicho Que se está poniendo En contacto Con todos los autores Que mandaron su trabajo Y que se terminan De poner en contacto Con todos A finales De noviembre De ser alguna persona Que haya mandado su trabajo Y no tenga respuesta Pues lo exhortan A que se comuniquen Con ellos Para en diciembre A más tardar Darles respuesta De verdad Es una noticia Muy amarga Y sabemos Que todos los participantes Tienen muy en claro El por qué se cancela esto Y justamente Eso es lo triste Porque Se perdió gran parte Gran parte De la historia Del anime Y se perdieron Y se perdieron Grandes vidas Ahí Esperamos Que de verdad Todo esto Que se está haciendo Para apoyar Ya saben Que Kyoto Animation Abrió su propio portal Donde puedes Comprar dibujos Originales O pequeñas Obras Que tienen ellos A un coste bajo Para poder Ayudarlos A recuperarse Y también Es un muy buen motivo Para ir a apoyar Con los estrenos De películas Aunque se están retrasando Por este mismo Inconveniente Que tuvimos Fuerza Kyoto Animation Y esperamos Que todo vaya mejor Y se lanzan Nuevos videos Del RPG De Fairy Tail En el cual Nos muestran Los conceptos básicos En los que se va a manejar Cada una de las peleas Así también Como que si alguno De los personajes Se encuentra En grave peligro Sus compañeros Podrán activar Habilidades Para ayudarlos Este videojuego Saldrá a la venta En el año 2020 Para las consolas De Playstation 4 Nintendo Switch Y PC Y Live Backcam No deja de sorprendernos Y es que además De darnos a conocer Su serie de episodios cortos Y además De su próxima película Ahora nos trae Una nueva noticia Que me tiene muy emocionado Y es que van a tener Una serie De imagen real La cual va a estrenar El 10 de enero Con 5 hermosas Y talentosas Actrices Y no solamente Es el hecho De verlas en pantalla Interpretando A nuestros personajes Sino que Se imaginan Los paisajes Increíbles Que hay En el anime Ahora los vamos a ver En vivo Y a todo color Bueno En vivo Quiero decir En imagen real Lo cual No es poca cosa Porque de verdad Van a ser Paisajes Sorprendentes Si tu no has visto Esta serie La puedes ver Ahora mismo En Crunchyroll Y desde Toho Ha lanzado un video Donde nos muestran La secuencia Inicial De la película De Lupin Y la cual Será la primera En 3D De la franquicia Esta película Se va a estrenar El próximo 6 de diciembre De este mismo año Y nos relata Sobre que Este Lupin Intentará robar Un tesoro Que ni siquiera El Lupin De la primera generación Logró robar Y es momento De entrar A las pasarelas Y al mundo De la moda Y es que Runaway Va a estrenar El 10 de enero Aunque en Japón Va a haber un estreno Un preestreno En cines El 14 de diciembre Y aquí viene La historia De una chica Que siempre ha querido Ser modelo De pasarela Pero tiene Un problema Es un poquito Más alta que dulce Lo cual es muy bajo Para las pasarelas Pero Conoce A un chico Pobre Pero con Un gran talento En el diseño El cual tampoco Ha podido entrar Al mundo de diseño Por su humilde procedencia Así como Ratatouille Pero en la moda Así que los dos Se van a unir Y van a explotar El mundo De la moda Dulce y yo Podremos entrar A ese mismo mundo Quizás Pero Hoy no será el día Que lo sepamos Yo soy modelo En mi corazón Ay ajá Y muy tristes Noticias Para los fans De All Out Ya que se ha dado Conocer Que en el número De enero Del 2020 De la revista Morning 2 De Kodansha Este anime Ha llegado A su final Ustedes si no saben De que historia Estoy hablando Pueden ver el anime Que esta disponible En Crunchyroll Y el 27 de marzo Es momento de regresar A buscar el One Piece Y es que se estrena El nuevo juego De One Piece Pirate Warriors 4 El cual va a traer Varias sorpresas Para las personas Que lo aparten Dependiendo la versión digital Que consigas Vas a tener Trajes para Algunos personajes Pero agárrate Porque si tu Eres dueño De un Nintendo Switch O una Playstation 4 Va a haber una edición De colección Con un diorama De 30 centímetros Con luz LED Además De la copia De juego Claro esta Y un montón De extras más Así que ve Y prepara Tus ahorros Para seguir Con esta historia En Pirate Warriors 4 Y Monster Strike De Animation Da a conocer A través de su cuenta De YouTube El trailer De su arco final El cual se va a estrenar El próximo 30 de noviembre En él Se juntarán Todos los grandes héroes De las anteriores franquicias Para enfrentarse Al último Dezenviri Así que Prepárense Porque se ve Que va a estar bueno Y recuerden Que si ustedes no han visto Esta franquicia Todas las temporadas Se encuentran disponibles En Crunchyroll Y poco antes De mi cumpleaños Llega un regalazo No le importa Tu cumpleaños Y es que Yo sé que ustedes Si están dichosos Por esta información Porque se acaba De anunciar Que la tercera entrega De Devil May Cry Va a llegar A la tienda virtual De la Nintendo Switch Como ya hizo Devil May Cry 1 y 2 Y el 20 de febrero De el siguiente año Solamente 3 días Antes de mi cumpleaños Al cual hay gente Que si le importa Van a sacar La edición Física De lo mismo Bueno y más o menos Es edición física Porque simplemente Va a traer el primer juego Y va a tener Un código de descarga Para el Devil May Cry 2 Y el 3 Special Edition No importa Porque yo Los voy a conseguir Así que Si tú tienes Un poco de dinero De sobra Que la edición Va a costar 5 mil yen 4 mil 990 yen Casi 5 mil Y me lo quiere regalar Yo encantado Y se revela Que el manga Jujutsu Contará con una Adaptación animada Y también nos presentan A sus primeras voces Mismas Que van a hacer Una presentación Especial De este anime En la Jun Festa 20 El próximo 22 de diciembre De este mismo año Y parece que Hunter x Hunter No deja de dañar Nuestro pequeño Corazoncito Y es que el videojuego Que apenas había salido El 5 de diciembre Del 2018 Llamado Hunter x Hunter Great Adventure Va a cerrar sus puertas El próximo 14 de enero Poco más de un año Duró este juego En donde íbamos a seguir Las aventuras De nuestros compañeros En la formación De la Green Island 2 Y bueno Además de este Action RPG Que fielmente Seguía Todo el mapa De la isla Basándose en el manga Y que nos iba a tener Momentos Que ya habíamos leído Y disfrutado Ya sea En la versión manga O en el anime Bueno Ahora nos va a decir Bye bye Y ¿Por qué nos haces esto? No sabemos Vas a ser siempre Un shonen especial En nuestro corazón Y también nos vas A dañar constantemente Es esta amor apache Que nos une a ti Como una fuerza De nen Que no podemos Separar Y la franquicia De That Time I Gone Rekane Has Slime O el anime Del slime Como prefieran Conocerlo Nos da a conocer Que contará Con tres ovas Los cuales se lanzarán Junto con los tomos 14, 15 y 16 Del manga Saldriendo a la venta El primero El próximo 27 de marzo Del 2020 Y para ello Nos dejan Una imagen promocional Y estas fueron Las noticias De la semana Justamente hoy Es el Orange Friday Y para la gente De México Van a poder Disfrutar De un descuento Especial En la tienda Para conseguir Playeras Como estas Así que corren Y aprovechen Porque solamente Será el día De hoy Y no pueden Quedarse sin La suya Si hoy día Viernes Y también recuerden Que para enterarse De esta promoción Y muchas cosas más Pueden visitar Nuestra página De Facebook De noticias Noticias Crunchyroll O también Nuestra página web Que es www.crunchyroll.com Diagonal News Y además les decimos Que este fin de semana Vamos a estar En Ciudad de México En la Doki Doki City Un evento Especial Muy suculento Un evento especial Para géneros alternativos Sobre todo Yuri y Yaoli Así que vayan Diviértense Y vayan Por sus playeras Ahí nos vemos Nos vemos la siguiente semana Ella fue Dulce L.R. Jean Si yo sigo siendo Bye Bye